Hola, soy Mauricio Rubio de Asset Management BBVA Bancomer. Como inversionistas buscamos identificar los instrumentos de inversión que nos brinden ventajas para una óptima gestión de nuestro portafolio, principalmente los instrumentos que sean un medio de inversión sencillo, útil y transparente. Entre los instrumentos que cumplen con estas características está un ETF, Exchange Trade Fund, o también conocido como TRAC, Título Referenciado a Activos. El objetivo primordial de un ETF es replicar el comportamiento de un activo como índices o portafolios a los que está referido. Dentro de las principales ventajas de un ETF destacamos la sencillez de operación, ya que en una sola posición podemos adquirir una canasta de acciones ahorrando costos, la transparencia, ya que la canasta se publica diariamente, por lo que siempre conocemos su composición, y la liquidez, ya que cotizan como acciones y podemos aprovechar los movimientos intradía de los mercados para comprar o vender en cualquier momento de la sesión bursátil. A nivel mundial, existen listados más de 7.000 ETFs, con exposición a mercados de capitales, renta fija y materias primas. La tendencia de la industria mundial, el uso de alta tecnología financiera y el desarrollo de instrumentos más eficientes para los inversionistas, ha llevado a la creación de ETFs que siguen índices inteligentes, que ajustan sus ponderaciones basados en factores, los cuales son conocidos como Smart Beta, demostrando un mejor desempeño en su relación, riesgo, rendimiento, que los ETFs tradicionales. En México, la industria se encuentra en pleno desarrollo, con 22 ETFs listados en el mercado, de los cuales 4 son administrados por BBVA Bancomer. En el 2009, BBVA Bancomer introdujo al mercado el primer ETF Smart Beta, un High Dividend para determinar la ponderación de los componentes de su cartera, que es el ETF Mextrack, y que replica al índice rentable de Standard & Poor's y la Bolsa Mexicana de Valores. Su muestra se compone de las 35 emisoras que se encuentran en el IPC, pero selecciona a las 20 más bursátiles y con las más altas tasas de dividendos, de los últimos 5 años. Por su ponderación sectorial, su mezcla es más eficiente y evita concentraciones grandes en un solo nombre. Con esto, se busca un criterio de diversificación de mayor valor. Con esta metodología, los rendimientos históricos han sido relevantes, comparándose con los índices tradicionales. Gracias a su metodología, se obtiene un buen resultado en meses de importantes pagos de dividendos, los cuales se podrán observar durante el año. Por esa razón, el Dividend Yield, como se le conoce, es mayor en el ETF Mextrack, comparándose con el IPC. A diferencia de otros ETFs sobre índices de acciones mexicanas, el ETF Mextrack reinvierte en la canasta los dividendos, con lo cual evita el impuesto del 10% que aplicaría a la persona si el dividendo fuera distribuido. Y finalmente, para un inversionista mexicano, el usar un ETF como el Mextrack representa el vehículo de bajo costo y eficiente para invertir en renta variable y con ventajas como rendimiento, transparencia, diversificación, bajo costo y fiscalidad. Por estas y otras razones, vale la pena adentrarnos en el mundo de los ETFs para construir portafolios de inversión más robustos e interesantes. Muchas gracias por su atención.